Te doy mi corazón, necesito tu perdón Oye César César Juárez Estoy pensando en ti, en la soledad A punto de llorar Tan solo pienso en ti Me duele que no estés Quisiera regresar Decirte de una vez Que solo pienso en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una emoción, necesito tu calor Te doy mi corazón, no hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, no hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar El famoso Ferro Y todas las estrellas del éxito En Queens, Nueva York Yo soy Juárez Sigo pensando en ti y me pongo a tomar Tratando de olvidar lo que siento por ti Te pido de una vez ya no me hagas llorar En esta soledad estoy pensando en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Carlos Ortiz, el divamado Solrak, el dupli Nueva York Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, necesito tu perdón Te doy mi corazón, necesito tu perdón Te doy mi corazón, necesito tu取ol Dame una razón, que contigo quiero estar ¡Gracias!